Siguen las contradicciones en torno a la instalación de una antena de telefonía en la colonia Emiliano Zapata. Este día las cámaras de Canal 35 pudieron presenciar cómo siguen los trabajos al interior de este lugar, donde se pretende instalar una antena de telefonía celular por parte de la empresa Mate Digital SDRL de CB, teniendo como representante legal a Javier Torres Madrigal. Asimismo, varios vecinos de la zona, que se mantienen vigilantes del caso, ingresaron al predio. Ya al interior observamos a cerca de seis albañiles haciendo trabajos de excavación, quienes nos mostraron el supuesto permiso para poder estar haciendo trabajos dentro de este terreno. Buenos días. Hola. ¿El encargado se encuentra? ¿No está ahorita? ¿Acá ahora viene? Ya, ya, ya. ¿Qué están haciendo ahorita? Sí, así es. ¿Qué, qué, este, eh, orden tienen ustedes? ¿Hacer un hueco? ¿Qué tienen que hacer? Tienen algún permiso. ¿Hay un permiso desde aquí? ¿Sí tienen permiso? Sí. ¿Hay un permiso? Podemos verlo, amigo. No, 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 nada contra usted, ya saben, ¿no? A ver, vamos a verlo nomás. O sea, o sea, el municipio, ¿no? Vamos a verlo nomás. Ok, dice acá, de parte de la, la autorizó la directora de desarrollo urbano, ustedes lo ven acá, Lidia, Lidia Descartín López, dice, debe pagar la tesorería 3 mil, por la licencia de construcción de una torre de telefonía celular ubicada en la avenida 8 de octubre, número 499, o sea, en esta dirección, y que se le informa si un plazo de 30 días naturales a partir de su aprobación a la licencia no se expidiera por falta de pago, o sea, solamente por falta de pago, se cancela la solicitud correspondiente como lo señala el artículo 91 del reglamento. Bueno, pues, aquí se ve un permiso ya otorgado, dice que se contradice la, es una copia aquí también, estos, esta es parte de su sindicato, ¿verdad? Son del sindicato de Don Graciano, de la construcción. Ok, o sea, aquí están, entonces, se permito. Entonces, la empresa es, dice acá, Mate Digital SDRLDCB Javier Torres Madrigal, es el, creo Tras ver este documento, los vecinos salieron del lugar muy enojados, de tal manera que organizaron una comitiva de 20 personas y se trasladaron a la Dirección de Desarrollo Urbano en el Palacio Municipal, en busca del ISBE Descartín, para que les dé una explicación del por qué siguen los trabajos y del aparente permiso para una licencia de construcción. Sin embargo, para su suerte no se encontraba a la funcionaria, ya que según su secretaria estaba en una reunión. Este señorita, tenemos que preguntarle, ¿a qué hora nos puede atender la licenciada? No se encuentra la licenciada. Pero, ¿a qué hora nos podría atender? Porque, pues, es una, ya, ya, ya estamos. No. 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 Estamos trabajando, estamos algunos trabajando y nos pedimos permiso que no estamos solucionados, ¿a qué hora nos puede atender? Para que vengamos todos de nuevo y hablemos con ellas. No queremos atender. Definitivamente, nos oponemos, yo, o sea, a las últimas consecuencias. No queremos atender. Bueno, yo digo que sería día de mamá, porque sería temprano, temprano, claro que sí, a nombre de quien anoto la cita, a nombre de toda la ciudadanía, pero alguna persona que pueda, a ver si yo me comuniqué con ella, le comento y para que ella me diga a qué hora le pueda tener más, exacto, para que yo pueda decirles, porque los vecinos quieren estar conmigo aquí, y le dijo ella que solo dos, tres personas vinieron, porque ahorita les traigo a todas las colonias, porque no somos uno, la mitad de la mente todos trabajamos. Yo me comunico con ustedes para ver si es la hora. Casi al salir de la oficina, el grupo de vecinos, trabajadores de desarrollo urbano, pillaron al representante de la comitiva que conteste una llamada, que resultó ser de la misma directora de esa dependencia, Lisbeth Escartín. Sobre todo, licenciada, créame que lamento la inconformidad que le generamos, pero usted póngase en nuestros zapatos. ¿Sí? Exacto, bueno. Quien se dijo apenada por esta situación, ya aclaró que el oficio mostrado por los trabajadores no es ninguna autorización de licencia de construcción, sino más bien un trámite para el uso de suelo, que de cumplirse entonces se vería por la licencia de construcción, pero dijo esto no autoriza a la empresa de estar llevando ningún tipo de trabajo en el lugar, por lo que mandaría de inmediato a sus inspectores para notificar y se paren los trabajos. Según los procedimientos en esta dirección, de hacer caso omiso a la notificación, entonces ya vendría la suspensión de la obra. Reporteros sin fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.